El Día Mundial Sin Tabaco El Día Mundial Sin Tabaco es un día de concientización sobre lo mucho que podemos ganar si aprovechamos esta ventana de oportunidad que significó la pandemia una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que tuvo el no contaminar el medio ambiente se limpiaron los ríos, se aclaró el cielo, aparecieron los pájaros lo mismo puede pasar con el organismo de un individuo que deja de fumar limpiar sus pulmones, limpiar sus arterias no desperdicies esta oportunidad, deja el tabaco